No te olvides, ni siquiera un poco Debo confesarte que aún estás en mi mente A mi alrededor, intento reemplazarte pero Tú, me olvidaste hasta en mi voz Tú, que sin mí estás mejor Yo, que sigo pensando en el aire No puedo soltarte No sé que nadie te amará Como lo hacía yo, espero encuentres a alguien más No sé que nadie ocupará Nunca tu lugar, ese espacio quedará Solo No sé que nadie te amará No sé que nadie te amará Nada son de tu espacio Pero tú, me olvidaste hasta en mi voz No sé que nadie te amará Solo No voy a aprender a dejarte ir Aunque no encuentre el modo tengo que seguir Así de fácil como naciste tú Pero mi corazón te quiere de vuelta Tú, olvidas hasta mi voz Tú, que sin mí estás mejor Yo, que sigo pensando en el aire No puedo soltarte Yo sé que nadie te amará Como lo hacía yo Espero encuentres a alguien más Yo sé que nadie jugará Nunca tu lugar Ese espacio quedará Yo sé que nadie jugará Déjate ir Aunque no encuentre el modo tengo que seguir Así de fácil como naciste tú Pero mi corazón te quiere de vuelta No voy a aprender a dejarte ir Aunque no encuentre el modo tengo que seguir Así de fácil como naciste tú Pero mi corazón te quiere de vuelta No voy a aprender a dejarte ir No voy a aprender a dejarte ir No voy a aprender a dejarte ir No voy a leer a 데�verse No voy a dominar No voy a aprender a dejar No voy a aprender a ir Que la vida Así que la vida